Jaro King y el Biddy, grabándote en la Lambo, andamos más fuerte que Rambo. Cochita cuando quieres eso hay que verle la cara, una cara de esa es más dista, se ve que es mala. Pero tú sabes que yo soy tu tiza, tu cañón en la cama. Cuando lo hacemos te quedas con ganas, por eso me llamas, me llamas. Ay, yo lo sé, yo lo sé, que conmigo a ti te come la corriente, que tú te vienes suavecito y ricamente, y pides mal como si fuera una demente. Y pides mal, y pides mal, cuando la toco yo la siento toda caliente, nada por el cuello y me gritas no me sueltes. Suelte, mira, lo que rico, mátame por accidente. Ella me pide, que la ponga tu arroba, no sabes que yo soy, que la mato, a ti le gusta al tipo que le bate, no me arrojó en todas las listas, en todas las partes. Ahora soy yo, que te gustó, que te mató, y que te enfermó, pero no te agite, coño, mi chiquitica, si tú sabes que tú eres dos cositas. Ay, yo lo sé, yo lo sé, que conmigo a ti te come la corriente, que tú te vienes suavecito y ricamente, y pides mal como si fuera una demente. Y pides mal, y pides mal, cuando la toco yo la siento toda caliente, nada por el cuello y me gritas no me sueltes. Mira, lo que rico, mátame por accidente. No te pongas raro, mi niña, pero el destino lo dice así. Sabes que yo soy el que te mato, la barriga que yo fui que te partí. Ahora que sepa tu nariz, porque el destino lo uso así. Pero el relojó, si yo he cao, así que tente que te vas a arrepentir. Ay, yo lo sé, yo lo sé, que conmigo a ti te come la corriente, que tú te vienes suavecito y ricamente, y pides mal como si fuera una demente. Y pides mal, y pides mal, cuando la toco yo la siento toda caliente, nada por el cuello y me gritas no me sueltes. Dámelo, que rico, mátame por accidente. Por accidente. Harro, King, FBD, Harro, Lambo, Oye, Flynn, estos recamos son los estangos, así que ahí y nada como ando. Oye, Franklin, Harro, King, FBD, la Lambo.